Cienes de personas hicieron presencias este día a las instalaciones del gimnasio Ascona con la esperanza de obtener una de las 600 plazas de empleo dentro del marco de la fuerza de tarea que promueve el gobierno de la república junto con la empresa privada. Estamos organizando las ferias de empleo y oportunidades que están bajo el cargo de la Secretaría de Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo. ¿Qué es lo que se espera el día de hoy? Bueno, esperamos que las personas vengan aquí y aprovechen las oportunidades que tenemos. Tenemos aproximadamente 600 vacantes disponibles de todos los rubros, desde las más sencillas como meseros, reposteros, cocineros, hasta puestos para que ocupen en empresas como ingenieros, arquitectos. Entonces tenemos de todo un poco. Pero no solo empleos se estaban ofreciendo en este evento, ya que también existe la oportunidad para el emprendurismo, para aquellas personas que deseen tener su propio negocio. En esta ocasión están invitadas también 20 instituciones. Entre las cuales está el Centro Vocacional, el Centro de Desarrollo Empresarial, el Infop, está la Cámara de Comercio, que ofrecen otras iniciativas como por ejemplo los emprendimientos, cómo hacer su propia empresa, la asistencia técnica, cómo iniciar su propio negocio. También dentro de estas 550 oportunidades están las ventas por catálogo, también hay. Por su parte, los solicitantes ponían sus esperanzas en esta oportunidad, ya que en la ciudad de La Seiva la situación es bastante dura y que se necesita generar dinero lo más pronto posible. Bueno, espero conseguir trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué trabajo estás trabajando? No, por mí de lo que salga. Lo que sale. ¿Está difícil la cosa? Está bien complicado conseguir trabajo. Ser contratada para tal vez algún banco, he metido papeles en varios lados, pero para lo que sea estamos disponibles. ¿Estás disponibles, va? Sí. ¿La situación está distante? Está bastante difícil. ¿Cualquier trabajo en este momento es bienvenido? Cualquiera. Conseguir un empleo más que todo, porque a eso es lo que vine yo, para conseguir un empleo. ¿Has buscado controlados? Sí, ya, pero nada. Sí, no hay nada. ¿Qué limitantes has encontrado? Pues, empleo, empleo, no he conseguido nada todavía, no he trabajado, es la primera vez que quiero trabajar. Sí, la verdad que andamos aquí viendo a ver qué nos sale. ¿Cuántos años tienes? 48 años. Pero dicen que aquí no hay edad, dicen que no hay limitado, ojalá que así sea. Bueno, esperamos en Dios que así sea, ¿no? ¿Estás trabajando en este momento? No, no, estoy desempleado. Por eso estamos aquí. En cámara, Rodrigo Rodríguez, quienes informa, Rubén Bonilla.